Pues buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os quiero hablar un poco de mis primeras impresiones jugando al juego de Demon Slayer, de Gimetsu no Yaiba, que se subtitula, si no me equivoco, Las Crónicas de Hinokami en español, o sea, algo así como Las Crónicas del Dios del Fuego, o algo así. No me lo he pasado todavía, creo que no es muy largo, y creo que no es muy muy largo, vamos. Y quiero contaros un poco qué me está pareciendo, ¿vale? He jugado unas 6 horas, una cosilla así. Quiero agradecer por supuesto a Cochmedia por pasarme una clave. Y bueno, os voy a comentar un poco, partiendo obviamente de que soy fan de la serie y me gusta mucho el anime en general, aunque no muchos. Pero la idea sobre todo es que es un poco lo que trata de buscar este juego. Este juego, pues es de los mismos creadores que los de los juegos de Naruto. Los de Naruto Ultimate, Ninja Storm y todos estos. Y básicamente creo que es una adaptación 1-1 estilo a lo que hacían con esos juegos de Naruto, con algunas novedades, con algunas mejoras, ¿vale? En primer lugar, tenemos un modo historia en el que vamos haciendo combates, seguimos la historia, la misma historia que el anime, aunque comienza un poquito más avanzado. Y vamos haciendo combates contra distintos demonios, va avanzando la historia, van saliendo cinemáticas, va saliendo diálogo. Los actores son los mismos, de voz la música sigue siendo una pasada. O sea, lo que podéis esperar que sea como muy top de la serie, pues sigue siendo muy top en el videojuego. Es decir, todo el tema es sonoro, artístico, la animación es brutal. Y hay momentos en los que esto hay que reconocerlo. Pero cuando básicamente entras en una cinemática, no sabes en algunas situaciones si están cogiendo como una parte del anime o lo están como rehaciendo ellos con modelos en 3D. Y realmente está todo hecho con sus propios modelos en 3D, o sea que ole a CyberConnect2, creo que es la empresa, por clavarlo tanto con la animación y con representar también lo que es el anime o las cinemáticas que van sucediendo. En mi opinión, quizás se podría haber ido por otra dirección. Y es decir, es como más un videojuego del anime que no un videojuego de la obra original. Hasta el punto en el que las escenas son uno a uno, muchas las que vemos en el anime. La música es la misma, de hecho está licenciada. Hay algunas canciones nuevas, obviamente, porque hay momentos en los que no puede estar la música del anime, etc. Entonces, sinceramente, como que me ha gustado más haber tirado un poco por otro sitio en ese aspecto, en plan de... Porque mi máximo problema jugando a la historia con esto, es que si has visto el anime o lo has visto recientemente, porque ahora está siguiendo la nueva temporada y creo que quieren aprovechar un poco el tirón, por ahí y tal... Es que te da muy fuerte la sensación de que estás viendo lo mismo que ya has visto, ¿vale? Estás viendo exactamente las mismas cinemáticas, estás viendo un poco exactamente lo mismo. El juego obviamente no se queda ahí, ¿vale? No se queda en representar solo lo que sucede en el anime, sino que también tienes contenido extra con misiones secundarias y con zonas de exploración. Que esto yo creo que también es una novedad, que no había en los juegos de Naruto, al menos los últimos que yo jugué, no estaban ese tipo de cosas. Y es que, por ejemplo, aquí cuando van a hacer el examen de... El examen de... No quiero hacer spoilers, ¿no? Pero cuando van a hacer el examen de Cazador de Demonios, pues se supone que están como siete días en un bosque y pasan algunas cosas, pero en el anime como que no muestran todas, ni en el manga. Y en este juego, pues sí que han aprovechado un poco ese espacio para decirte, mira, explora el bosque, haz algo de contenido y tal. Pero en mi opinión, la exploración no es muy divertida. Básicamente andas por un sitio en el que básicamente hay como... Es un camino, no hay como mucha exploración real, te puedes acabar perdiendo alguna cosa, pero si te pierdes alguna cosa, como que puedes volver luego sobre tus pasos. Y el tema es que no puedes correr, está todo como súper riado, no puedes dar saltos. Los combates, igual supongo que es igual que en Play 5 no hay pantallas de carga y es como mucho más cómodo en ese aspecto, pero en Play 4 el hecho de las transiciones y tal, pues al final se acaba haciendo un poco pesado. Y sobre todo que los combates son como muy similares, aunque bueno, va subiendo dificultad. Y creo que ahí han hecho un esfuerzo también, al contrario que lo que sucede en los juegos de Naruto, que básicamente era muy similar todo a la hora de pulsar botones, aumentar a tus enemigos, etc. Aquí creo que sí que se han apañado con un sistema de combate un poquito más profundo. Hay combos, hay habilidades, hay parries, tienes que esquivar habilidades enemigas. En general creo que está bastante más currado el juego y se nota que han hecho un esfuerzo como en el sistema de combate y también han hecho un esfuerzo pues en tratar de dar algo de variedad con la exploración. En mi opinión, el problema es que el sistema de exploración se acaba quedando muy flojo hasta el punto en el que me hace replantearme realmente si deberían haberlo introducido. Y es que hay cositas como que es cierto que es contenido secundario y como que alargan la vida del juego porque si no igual probablemente sería mucho más corto. Pero el tema es que no han conseguido hacer que este relleno para mí, bajo mi punto de vista, sea interesante porque vas encontrando personajes secundarios y quizá como que te da cierto trasfondo extra sobre el mundo, pero es un trasfondo que realmente al no haber más trasfondo más allá de lo que aparece en el manga es como muy difícil inventarse cosas extra, ¿vale? Y lo que vas hallando y lo que vas haciendo sobre la exploración es en mi opinión muy poco interesante, ¿vale? Sí que descubres cositas como escenas, sí que descubres algunos textos y cositas así, pero en mi opinión no es muy interesante y yo creo que se hace sentir más como que te hacen perder el tiempo que no como disfruté extra del juego, en mi opinión, ¿vale? Luego sí que es cierto que vais desbloqueando pues como minimisioncillas, igual que pasaba en los juegos de Naruto, ¿vale? Que haría como ramificaciones opcionales de la historia, no es que desbloquees caminos alternativos a la historia sino que en algún punto pues puedes ver como alguna escena y hacer algún combate, por así decirlo, opcional que te da algo más de sabor, le da algo más de sabor al juego o le da un poco más de profundidad a los personajes y al final con lo que me acabo quedando es más con eso que no con las partes de exploración y luego qué decir, ¿no? Sobre el combate me parece que es muy divertido, o sea, siendo que el juego, pues estos juegos son lo que son, ¿vale? O sea, tampoco te están intentando hacer un sistema de combate súper profundo, como podríamos pensar, estilo Sekiro o estilo un juego de peleas, ¿vale? Sino que es un sistema de combate que yo creo que, viniendo a lo que teníamos en Naruto, que en mi opinión era como bastante, bastante flojito lo han mejorado mucho y le han dado mucha más profundidad, pero sigue siendo lo que es, es decir, como un poco arcade, por así decirlo que lo que busca es que puedas, pues eso, enfrentarte a los demonios o enfrentarte a personajes con cierta profundidad de combos, etc. O sea, que está bien, pero tampoco va mucho más allá y luego siguen pues las típicas secuencias de pulsar botones, mira que se están enfrentando a un jefe de interactuar en plan típica escena épica, en plan que suelen ser muy chulas, pues siguen estando ahí luego en cuanto a localización, estáis viendo el juego en inglés de fondo, ¿vale? pero está en subtitulado al español luego el doblaje está en japonés y en inglés el juego cuando lo encendí estaba con el doblaje en inglés me parecía muy, muy, muy cringe, en plan no sé si es que el doblaje en inglés es malo pero no se me hacía nada, nada, nada cómodo jugar en inglés y obviamente lo puse en japonés que son igualmente histriónicos y tal, pero como que te crees de verdad y bueno, son los actores que están en la serie y tal es decir, que en ese aspecto es muy relación 1-1, ¿no? ¿Y qué más os puedo decir? Eso, para mí la gran pega es eso, el sistema de exploración que para mí es me luego, si buscas ver algo más allá de la serie y ver un poco distinto pues hay cosillas, pero en general la réplica es 1-1, ¿vale? es decir, que si te has visto recientemente la serie o no hace mucho tiempo que la has visto, pues igual hay escenas que dices joder, pues es que todo esto yo ya lo he hecho, ya lo he visto como hace muy poco y me está dando perezo luego, por supuesto, hay modos adicionales estuve probando un poco el modo versus puedes jugar, si no me equivoco, con un amigo en local que aún no lo he probado, en los de Naruto estaban y aquí me da la sensación de que sí que estaba porque podías jugar contra la CPU y hay bastantes personajes o sea, había sido una página de personajes pero creo que están bastantes porque creo que cubre bastantes arcos creo que cubre hasta la última película no quiero hacer spoilers ahí y pues da la sensación de que cada uno tiene sus combos y sus historias y puede ser bastante divertido jugar a eso en el sentido de que me puede dar mejores sensaciones ese combate gracias al sistema de combate que hay en el juego creo que puede ser como un poco mejor que el que había en Naruto, ¿vale? y poco más que decir, voy a seguir jugándolo cuando termine la historia y juegue un poquito a los modos arcade que hay pues os contaré un poco lo que son mis impresiones finales me está jugando el juego me está gustando el juego, ¿vale? puede parecer igual que no me gusta pero es que esperaba un poquito más de él y ya os digo que si habéis visto recientemente la serie o jugado algún juego en Naruto el 80% es más de lo mismo y espera como algo un poquito más fresco pero hay cositas que tampoco me gustan en plan a nivel de presentación de menús a nivel de tutoriales, etc que parece que esto siga siendo una demo pero bueno creo que aún así es un juego sólido para lo que se propone y ahí está típica secuencia de pulsar botones para típica secuencia de pulsar botones para en escena épica que suelen estar muy chulos poco más que deciros chicos no os quiero hacer muchos spoilers ni comentar mucho más espero que os mole nos vemos en el próximo vídeo chao no os vemos en el próximo vídeo no os vemos en el próximo vídeo no os vemos en el próximo vídeo